¡Hey! ¡Qué pasa Smashers! Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión volveremos a hablar del mejor amigo del hombre. ¡Así es! Ustedes ya saben que me encantan los perros, pero si no solo están buscando un amigo juguetón, sino que también quieren un compañero que cuide su hogar, encontré más información sobre qué razas pueden ser las mejores en ofrecer servicios de seguridad y vigilancia en el hogar por un módico valor en caricias y croquetas. También me di cuenta de que algunas mascotas pueden no ser las más adecuadas por su actitud poco pacífica y es mejor estar bien informado. Así que traigan un bozal y alisten protección, porque hoy en Ranks Smashers 7 Perros Guardianes Más Agresivos del Mundo Pitbull. En términos generales estos son uno de los perros más peligrosos del mundo, por eso han sido prohibidos en muchos países del mundo. Pero también debemos recordar que el comportamiento de absolutamente todas las razas de perros es tan profundamente ligada a la educación desde que son cachorros. Ahora, estos perros son de tamaño mediano, tienen pelo corto y tienden a ser extremadamente inteligentes, fuertes y entusiastas. La primera variedad de esta raza fue diseñada en Inglaterra para usarse como perros guardianes y para peleas de perros, por eso tienen una contextura robusta e instintos de ataque fuertes. Cuando la raza fue traída al nuevo continente y se prohibieron las peleas de perros, se desarrolló una segunda cepa de esta raza. Esta nueva variación conocida como American Pitbull es más apacible y posee un cuerpo un poco más pequeño. Lo mejor de esta nueva variedad de Pitbull es que es muy leal y protectora con su dueño y familia. Boxer La historia real del boxer arranca en el siglo XIX en Alemania, cuando se empezaron a hacer mezclas para obtener los mejores perros de pelea. Por eso son fuertes, musculosos y de carácter muy fuerte. De hecho, su curioso nombre viene de que los comparaban con boxeadores. Con la invasión napoleónica de Alemania, muchos de los nobles abandonaron a sus perros, y estos terminaron como animales de trabajo en carnicerías. Poco a poco empezaron a verse ejemplares de esta raza como perros de familia que vigilan la caza. Es un perro con una gran versatilidad, pues puede vigilar y proteger, por lo que muchas veces se encuentra como auxiliar del ejército o de la policía. También tiene muy buen olfato y es muy rápido, así que es un excelente perro de rescate o de competición. Hoy en día son uno de los favoritos, debido a que los visitantes conocidos son recibidos con alegría, pero avisan de los extraños y mantienen una vigilancia re celosa. Gran Danés El origen de esta especie proviene de los famosos guerreros salanos, que después de ser expulsados de Asia emigraron al continente europeo, llevando con ellos a unos grandes perros de combate, que después de mezclarlos se convirtieron en lo que hoy llamamos Gran Danés. Un animal diseñado específicamente para proteger las fincas campestres y cazar jabalíes salvajes. Lo cierto es que es un estupendo perro guardián, siendo de los más adecuados y tenemos mucho espacio. El Gran Danés inspira una gran majestuosidad y respeto, porque es gigantesco, llega a los 80 centímetros. Su cualidad principal es su extrema sensibilidad, por lo que en cuidados este es uno de los perros que más necesita de cariño y buena educación, porque desarrolla un vínculo muy fuerte con su dueño y tienden a ser agresivos con otros perros, así que necesita de la guía para desarrollar habilidades de tranquilidad y equilibrio. Eso sí, este animal te ofrece una lealtad a prueba de todo. Bull Mastiff Resulta del cruce entre el mastín y el bulldog, de ahí que su nombre sea la fusión de estos dos. Generalmente estos perros guardianes realmente no lo parecen, ya que tienen un temperamento tranquilo y son silenciosos. Pero no se dejen engañar, es otra de las razas que encabezan el ranking de guardia y defensa, pues siempre están alerta y aunque no consideran al invasor una amenaza, te avisarán de su presencia inmediatamente. Ante una situación amenazante, no dudarán de lanzarse y derribar a un atacante, ya que es una raza potencialmente peligrosa, no es apta para cualquier tipo de dueño o de espacio. Requiere de una educación constante, y de bastante espacio en el que pueda gastar su energía. A pesar de su aspecto imponente, también debemos aclarar que es un perro de familia que bien criado es muy dulce y afectuoso. Se lleva genial con los niños pequeños. A pesar de ser de imagen tosca, el bull mastiff es un perro inteligente que no será violento sin motivo. Y antes de pasar a nuestro top 3, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que realmente un año de perros no equivale a 7 humanos? Por muchos años se extendió la creencia de que para saber la equivalencia de la edad de nuestras mascotas en años humanos, solo debíamos sabernos la tabla del 7. Pero teniendo en cuenta de que los perros alcanzan la pubertad sobre los 10 meses y fallecen antes de cumplir los 20, investigadores de la Universidad de San Diego, California, usaron una fórmula llamada logaritmo natural para darnos un cálculo exacto. Con esta ecuación se descubre el número real al que se debe exponer o multiplicar un número para obtener una equivalencia. Entonces, en el caso perruno, el logaritmo natural de la edad perruna es de x por 16 más 31. Si ya se confundieron, pueden buscar una calculadora web. Pero lo que significa es que multiplicas el logaritmo natural de la edad de tu perro por 16 y le sumas 31. Así, un peludo con un año equivale a un treintañero, con 2 al bien de 42. A partir de ahí se ralentiza, hasta una esperanza de vida media de 12 años que corresponden a nuestros 70. DOBERMAN PINCHER Todo el mundo sabe que esta raza da miedo, pero muchos no saben exactamente por qué se sienten escalofríos cuando los encontramos de frente. En el siglo XIX, Carl Friedrich Lewis Doberman, un recaudor de impuestos, empezó a buscar un perro que lo acompañara y protegiera cuando su trabajo lo llevaba a zonas inseguras. Su afición por los canes le hizo meterse la cría de perros. Así surgió el Doberman, una de las mejores razas de perros guardianes. Se trata de uno de los perros más inteligentes del mundo, y por eso son excelentes si los cuidas desde pequeños. Estos canes tienen un sentido del oído excepcional, y siempre están alerta. Además, tienen una gran valentía y decisión, sin contar que son leales hasta el final. También son muy sensibles y afectuosos con los suyos, por eso son excelentes compañeros. Eso sí, el Doberman no es un perro para cualquiera. Necesita a alguien experimentado y con un temperamento firme que sepa cómo tratar con él, y enseñarle a comportarse pues no tiene que ser peligroso ni agresivo si está bien educado. Rottweiler Se trata de un perro de gran tamaño y fuerza que algunos reconocerán por su fama siniestra de poseer una mordedura letal, pues ejerce una presión de 150 kilos cuando cierra sus mandíbulas. Así que sí, puede ser muy peligroso enojarlos, pero para que lo tengan claro, estamos hablando de un perro de un solo dueño que necesita mucho ejercicio y entrenamiento. En sus orígenes se le conocía como perro carnicero, ya que estaba acostumbrado a cuidar de ganado, además de ser utilizado por ganaderos y carniceros para transportar la carne. Con los años y por su gran inteligencia, los Rottweilers se han convertido en excelentes perros policías o de búsqueda y rescate. Los Rottweilers pueden ser bastante distantes y por lo general no se llevan bien con extraños, pero son muy leales y protectores de sus dueños y tienden a defender sus áreas de origen. Normalmente son bondadosos con los niños, pero debido a su tamaño y nivel de energía, es mejor que estén al cuidado de adultos. Pastor Alemán es la mejor opción para defender tu hogar. Con un porte elegante e imponente, puede llegar a ser un gran compañero para toda la familia, ya que se lleva muy bien con los niños y los protegerá de cualquier peligro. Los primeros usos de esta raza fueron como protección de rebaños en Alemania, y resultó tan útil que más tarde pasó a formar parte de la ley como perro policía. Su predisposición genética hace que sea un perro con gran coraje e instinto de defensa, debido a que suele estar muy alerta de todo lo que sucede a su alrededor. No ataca sin razón y mucho menos si no está entrenado para eso. Aunque puede resultar un perro algo desconfiado con los extraños, si es agresivo el pastor alemán o no, dependerá de cómo se le enseñe de cachorro y del trato que reciba por nuestra parte. Debes pasar tiempo con él jugando y entrenándolo, lo que es muy fácil porque es muy inteligente. Si lo haces bien, tendrás una de las razas de perros guardianes favoritas lista para ser guía o perro de salvamiento. ¡Y bien Smashers! Un nuevo video llega a su fin, y con este quedo sorprendido por lo adorable que me parecen los perros así sean peligrosos. Déjenme saber en los comentarios cuál de las razas tendrían cuidando su casa. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.